No te compares homie, hay niveles, puro huesco, a la clica somos fieles y fans de Ciencio. Del lunes son Rivera Treviño, Alexa Guadalupe, que de hecho en dos videos comentó así que tuvimos que poner el segundo nombre del segundo video que es Valeria Alvarado y Reini XD. Del martes es Edgar Argentina, Valentina Ahumada y Valentina Pérez. Y del miércoles es Steph Gómez, Manuel Sánchez y Fabricio Agreda. Pues aquí están los primeros comentarios que estuvieron saliendo en todos los videos de la semana pasada. Ya saben que para aparecer aquí tienen que ser el primer comentario del video que subimos. Esto va a aparecer en los videos del viernes, del sábado y del domingo para que estén atentos. Y pues nada, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para reaccionar a más de Saigo y nos encontramos esta cancioncita en su canal que se llama Tú y yo, Kea, Duki, Kitkeo y Dani. Vamos a ver qué tal. ¿Es esa canción? Esa canción se llama Tui y dice la canción es. No, no. El perro con el fan con la luna. Es esta canción de Mami. Pero en el mar del mar del mar del mar del mar del mar del mar. Ojo! La canción es que tiene que ser la cancioncita en tu 10 de mar. Esa canción es la canción de Azul. Duki con qué? Muriéndome, me gusta, me gusta. Ok, parte de Keo, me gustó mucho, me gustó mucho cómo quedó. Es que combina muy bien, sí combina muy bien. Digamos que Duki y Kea, pues combina porque es la canción, pero Keo combinó muy bien. Juro que no quise lastimarte, y tus amigas dicen que yo no te hago bien. Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome. Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome. Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome. Sigo solo y borracho del club, cansado de llorar por dentro. Sigo el camino, pero no vio la luz. Me he acostado, pero no te encuentro. Me olvidé mi corazón dentro de tu habitación. Devolveme a los recuerdos. A veces me olvido quién soy. Ahí es donde aparecemos para guiarme si me pierdo. Es que ninguno sabe cómo tratarte o dónde tocarte. Cuando besarte, yo soy el único con el que no le molestamos que hacer. Que no la persigue a toda mi parte. Ojo, y cambió el ritmo aquí. Pero a ver, ¿parte de Dani? Me encanta, es que me encanta esa parte. Es que esa canción, esa parte. Sí, es muy buena. Muy buena. Lo usó como, a los que habíamos escuchado, como cuando metía voz como para romper a cómo iba. Sí, lo que venía. ¡Pum! No la persigue a toda mi parte. En la oscuridad estoy buscándote. Juro que no quise lastimarte. Y tus amigas dicen que no te hago bien. Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome. Yeah, 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 yeah. Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome. El que falle, y ahora que todo te lo conté. Yeah, yeah. Ok, a ver, la canción se podría decir que a Duki porque es la de Muriéndome. Sí, sí, sí. Y Kit Keo, Dani, muy buenas participaciones. Me gustaron. Dani, gran participación. Y justo como dijiste, como para romper lo que venía, Kit Keo combinó muy bien con Duki Keo. Kit Keo, muy buena, muy buena. Que por cierto, ya los había hecho en el video de la semana pasada. Están en Spotify estas canciones. Vayan a descargarlas. Están muy, muy buenas. Ya descargué la de la semana pasada porque también estuvo muy buena. Ahí está. Pues nada. Eso es todo por el video. Recuerden ir a suscribirse al canal, dejar sus comentarios y irnos a nuestras redes sociales. Y pues nada. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.